En este último momento detuvieron al principal sospechoso del crimen ocurrido en la zona de San Ignacio. Estamos viendo imágenes del allanamiento realizado a un motel donde un ciudadano brasileño alquilaba una de las piezas desde hace un tiempo ya. En el momento de la detención el hombre se encontraba en compañía de una mujer mayor de edad, oriunda de San Ignacio. Los agentes incautaron como evidencia una camioneta que supuestamente el hombre utilizó para movilizarse a la hora del crimen. La mujer sería testigo clave ya que según la policía en el momento de la ejecución el que atacó a tiros a la víctima se encontraba acompañado precisamente de una mujer según los testigos. En este hecho falleció, recordemos, Fernando Lugo Martínez de 41 años quien acusó cinco impactos de bala calibre 9 milímetros de acuerdo con el resultado de la autopsia. El brasileño y la mujer detenida fueron sometidos a la extracción de muestras de ambas manos para la prueba de residuos por disparo de arma de fuego. Para la policía el caso está prácticamente cerrado y el trasfondo sería una deuda por provisión de cocaína al menudeo. Habló uno de los investigadores, el señor Johnny, habló el detenido primeramente. Vamos a primero con la nota del detenido, el brasileño. A ver, lo escuchamos. Con respecto a este hecho que se te acusa, ¿qué puedo decir, no? No tengo nada, pero... ¿Vos le conocías al final? Sí, lo conocía, papi. Ah, pues dicen que vos le mataste, ¿eso es cierto? No, no. ¿Eh? Para nada, papi. No soy un monstruo. ¿Pero por qué te sentí gandoso? Supuestamente él te nombró vos. No, estoy un loco. ¿Ustedes eran amigos? Sí. Ajá. ¿Y que trabajaban juntos? No, yo no trabajo con él, yo soy viciado nomás. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy vendedor de peces de avión. ¿Pero vos tenías algún problema con él? ¿Él te debías plata o? No, papi, no tengo problema ningún, papi.